Por más que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Nilo Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Ya puede caernos encima un diluvio de estrellas Quiero bailar un slow with you, como aquel Time goes by, so slowly I hunger for you Slowly, slowly Por más que nos pille el estúpido de tu marido Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido Quiero bailar un slow with you tonight, tonight My love Por más que no pueda comprarte un collar de diamantes Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Sweetheart Y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante Quiero bailar un slow with you, como aquel At the end of the rainbow, you'll find a bottle of gold Oh, shala, 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 shala Slowly, slowly Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, baby Hey, quiero bailar un slow with you tonight, tonight Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche Hey, quiero bailar un slow with you tonight, honey Y cómo parece que el corto verano se acaba Quiero bailar un slow with you tonight, tonight Seamos al fin, salomón y la reina de Saba Ah, I wanna dance so slow with you Como aquel dream Dream, dream, dream I love you when you do it, so slowly, so slowly Oh, baby, baby, be blind tonight, so slowly I wanna do it, so slowly, so slowly Baby, baby, be slow with you tonight, so slowly Oh, baby, be slow with you tonight, so slowly ¡Suscríbete al canal!